Todos ríen a muy grandes cargadas Al oír del payaso la rutina Y ahí todos ríen y él también ríe con ellos Mientras su alma va dejando en la cantina En el circo el payaso buen amigo Cumple siempre su misión de hacer gozar Va ocultando tras su máscara grotesca Un deseo incontrolable de llorar Hoy mi amigo el payaso está muy triste Y se hunde entre copas de licor Y busca en vano a la chica del trapecio Que entre saltos le robó su corazón Toma un trago viejo amigo yo te invito Ven conmigo quiero portar mi dolor Voy al circo a buscar otro payaso Que se ría y no sufra como yo Pobre payaso ríe por no llorar Va ocultando tras su máscara grotesca Un deseo incontrolable de llorar Pobre payaso ríe por no llorar Es la chica del trapecio que ha robado el corazón del payaso Pobre payaso ríe por no llorar Pobre payaso ríe por no llorar Ay pero al llegar a ese payaso A ese payaso se le nubla la mente Pobre payaso ríe por no llorar Si tú lo vieras con los zapatos grande Carita blanca la naricita coloral Pobre payaso ríe por no llorar Pero que pobre payaso que hoy solo ríe por no llorar Pobre payaso ríe por no llorar Te lo repito la chica del trapecio sin darse cuenta Pero mira lo acaba de abandonar Pobre payaso ríe por no llorar Ha, 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 ha Pobre payaso ríe por no llorar Pobre payaso ríe por no llorar Pobre payaso ríe por no llorar Yo te lo digo el pobre payaso ríe sí Ríe por no llorar Si tú lo quieras pero solo caminando en su carnaval Ríe por no llorar Si es que la chiquita del trapecio lo acaba de abandonar Ríe por no llorar Pero que ríe por aquí, ríe por aquí, ríe por allá Ríe por no llorar Pero repito, pero ríe por aquí, ríe por allá Ríe por no llorar Pero payaso, payaso de carnaval Ríe por no llorar A los metales de la salsa le quiero ya presentar Ríe por no llorar 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!